Hola amigos, les presento el tema Casa de Tierra Sostenible o Nave de Tierra, modelo de supervivencia simple como lo llama Michael Reynolds. Airship, marca registrada, consiste en una tipología de vivienda solar pasiva, construida con materiales naturales y reciclado y totalmente autónoma en su funcionamiento, ya que no requiere estar conectada a la red general eléctrica. Recoge el agua de lluvia y la almacena para su posterior reutilización e incluye su propio sistema de tratamiento de aguas residuales. Se caracteriza principalmente por el poco o nulo uso de energía en la extracción, transporte y uso de los materiales para su construcción, por lo tanto, por el bajo impacto medioambiental asociado. Diseñada por Michael Reynolds en 1970, se comercializa bajo la marca Airship Biotextury. Se trata de una tipología de vivienda diseñada y comercializada por la marca Airship originaria de Taos en Nuevo México. El término Airship Biotextury. El término Airship es una marca registrada por Michael Reynolds, fundador de Airship Biotextury. Se ha construido Airship en Sudáfrica, Europa, entre algunos países como Bélgica, Ucrania, Francia, Portugal, Holanda, Suiza, Dinamarca y América del Sur, Argentina. La casa de tierra sostenible o nave de tierra modelo de supervivencia simple como le llama Michael Reynolds se puede replicar para crear edificios más grandes dirigidos a ser el Airship más barato y asequible posible. Un conjunto muy simple de detalles para armar, edificios radicalmente sostenibles, el diseño de edificios más versátil y económico del mundo. Las naves terrestres se pueden construir en cualquier parte del mundo, en cualquier clima y aún así proporcionarle lo que necesita para sobrevivir. Con comodidades modernas si lo desea, el método de construcción de Airship ha evolucionado durante más de 40 años. El Simple Supervivencia Airship o nave de tierra modelo de supervivencia simple está diseñado para proporcionar un refugio confortable, agua limpia, agua residuales contenida y energía solar básica para luces y carga de pequeños dispositivos electrónicos a un precio muy bajo. Este edificio que les voy a presentar más adelante en un video, utiliza sistemas simples desarrollados para el proyecto de demostración de socorro en Haití. El Simple Supervivencia Airship se puede construir con una o más habitaciones y ha evolucionado para incluir opciones de techo de madera y hormigón o concreto agobedado. El concepto se ha aplicado en numerosas construcciones humanitarias de socorro en caso de desastre en todo el mundo. Aquí les presento la fuente del video y amigos, gracias por ver este video, suscribirse y compartir y darle like si les gustó el video. Y gracias.